Se está trabajando, esta semana hemos empezado a cambiarle lo que es la avenida Leyes, lo que es los artefactos, ¿no es cierto?, por LED, así que, bueno, ha quedado muy lindo, se han hecho ya prácticamente dos cuadras y ya vamos a la tercera y calculamos que la avenida Leyes en esta semana va a quedar ya completa, que son alrededor de seis cuadras, y bueno, después se va a salir por la calle Gabriel Blochero y la avenida Manuel Cuesta, que se le va a cambiar a todas, ya son de 70 artefactos nuevos que se van a poner, así que calculamos que en una semana más ya estaría listo, estarían las dos avenidas, se le cambiaría todo lo que era el luminario. ¿Y el mes de inversiones con fondos genuinos del municipio? Sí, 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 eso tenía un costo más o menos de casi 9.000 pesos cada artefacto, así que vos te podés dar una idea, son 70 los que se va a cambiar, y bueno, lo importante es que va a quedar lo otro, lo que se va sacando, se va a quedar para ir colocándolo en lugares donde haga falta, ¿no es cierto?, en otros sectores del pueblo. Luis, ¿y vemos también la obra de Cordón Cuneta? Sí, esto se inició hace unos 10 días, acá frente de lo que es la escuela primaria y secundaria, por la calle Libertad, y bueno, ya creo que en la semana que viene ya estaríamos dejando de los dos costados lo que es el Cordón Cuneta terminado, y bueno, se va a continuar por la calle Libertad hacia el norte, alrededor de tres cuadras más, y bueno, y se va a seguir haciendo cordón. Bien, y en cuanto al pavimento, también sabemos que ya finalizaron algunas construcciones, bueno, este esfuerzo del municipio con el vecino. Sí, se ha terminado en el Valle de la Esperanza, eso se hizo en conjunto con los vecinos, donde el vecino aportó un dinero, o sea, la mitad de lo que era el hormigón lo aportó el vecino, la otra mitad, y más la mano de obra y todo lo otro, cayó por cuenta del municipio. Eso se hizo en el Valle de la Esperanza, en la calle Primera Junta, ya se terminó, así que queda solamente hacerle las dilataciones, que ya la semana que viene estamos trabajando en eso, y bueno, ya hay alrededor de cuatro o cinco cuadras más que los vecinos se han llegado, así que la semana que viene ya estaríamos juntándonoslo, posiblemente la 17 de agosto sería una de las calles que más avanzada está, y bueno, Sabatini, el barrio allá, el plan B, el viejo, también los vecinos se han llegado, han llamado, así que se va a seguir trabajando en eso. Bien, ¿cómo se van preparando, Luis, con el tema de la costa del río? Sabemos que, bueno, siempre es una cuestión el tema de las crecientes, ¿cómo están trabajando en esta situación o qué están proyectando de cara al verano? Bueno, nosotros hace unos 15, 20 días estuvo de la DIPA de acá de Villa Dolores, señor Yolando Gómez, y en conjunto con el gobierno está la posibilidad para hacerle la limpieza por dentro, en el cauce del río, de lo que es de Villa Sarmiento hasta las encrucijadas de San José. Eso está, así que en cualquier momento eso pueden llegar las maquinarias, porque se necesita maquinaria grande, que acá en la zona está muy complicado. Nosotros, la parte del matadero, donde podemos tener problemas con el tema de la creciera, nosotros hicimos a principios de este año un terraplén, levantamos una obra que quedó muy bien, o sea, ahí estamos, le hemos dado una solución, porque se sacó del cauce, se le hizo el cauce del río y de ahí se sacó el material que se hizo el bordo, el terraplén, así que... Eso sería una medida preventiva, digamos. Eso sí, eso estaría, porque ahí es donde nosotros más teníamos el problema, pero ya lo... eso se solucionó. Ahora estamos a la espera de esto, de que se pueda hacer la limpieza en conjunto con la municipalidad de San Pedro, de San José, y junto a la Dipa, ¿no es cierto? Está avanzado eso, ojalá Dios quiera que lo más rápido posible se pueda realizar esa obra. ¡Gracias!